Bien, y con paciencia empezamos a explicar cómo va a ser esta elección que ya está ocurriendo en los Estados Unidos. Tiene su día principal este martes 3, cuando se define el futuro, si será Trump o será Joe Biden. Lo que queremos entender, lo que queremos que vos entiendas, es cómo se elige presidente en los Estados Unidos. Seguramente para los mayores sea más fácil, porque Argentina ha tenido un proceso similar antes de la reforma constitucional y tiene que ver con el colegio electoral, con los votos electorales que necesita una persona para convertirse en presidente de los Estados Unidos. Esta vez son 270 electores y no vale lo mismo cada estado, tiene que ver con la densidad de población. Y ahí estamos viendo por qué es importante en los distintos estados. Por ejemplo, Florida siempre se habla muy especialmente, es un estado central, es un swing state, a veces es republicano. A veces es demócrata, aporta 29 electores. Por eso es uno de los lugares que se va a estar viendo con mayor atención y donde tanto Trump como Joe Biden han focalizado la campaña. Es uno de los estados claves para ganar. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de electores y es de los que no está definido. Lo que hablábamos hace un ratito nada más. También tiene 29 en Nueva York. Hay varios estados que tienen mucho peso y tienen esta política que se llama winner takes all. Esto quiere decir que el que gana el estado se lleva la totalidad de los electores de ese estado que se comprometen a votar por el candidato que haya arrojado las urnas. No importa si el estado se ganó por un voto. Los 29, los 10, los 15 electores de ese estado, todos van para el ganador. Por eso empieza a notarse muchísimo movimiento. Vean, por ejemplo, Texas, uno de los estados del sur con 38 votos electorales. Hay toda una zona del corredor industrial donde se ha estado haciendo movimiento y donde se ha estado haciendo campaña precisamente porque los demócratas tuvieron una sorpresa en la última elección y perdieron algunos de sus estados clave. En la última elección habíamos hablado de un probable triunfo de Hillary Clinton y en varios lugares dio la sorpresa Donald Trump. Esta vez se trata prácticamente de un referendo de su gestión. marcan los principales encuestadores que los votantes de Trump hablan de Trump y los votantes de Biden votan muchas veces más en contra de Donald Trump que convencidos por el proyecto del demócrata. ¿Cuál es el dato y lo que va a ser saliente en esta elección? En Estados Unidos el voto no es obligatorio. No solo tenemos otras posibilidades, digamos, que se vota por anticipado, que se vota por correo, que se vota desde, bueno, muchas de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, las fuerzas militares votan por correo. La clave en esta elección fue sumar votantes porque resultó muy difícil mover el voto de Donald Trump. El voto duro de Donald Trump resultó muy complicado de mover. ¿Qué es lo que hubo que generar entonces nuevos votantes que se inscribieron para estar empadronados y poder participar de esta elección? Algunos demócratas que en la última elección, por falta de entusiasmo, no habían participado y mucha gente joven que se sumó ahora a la elección. Nosotros estamos recorriendo, mientras tanto, el mapa con todos los detalles y lo que tenés que saber, los principales estados a los que prestar atención. Yo insisto, el foco va a estar acá en Florida con 29, pero hay varios estados que no tienen el voto definido, podrían dar una sorpresa y aportan gran cantidad de electores. Por ejemplo, Ohio es otro de los lugares en los que se está prestando mucha atención y Arizona, ahí en el límite. Vamos a ver cómo juegan la circunstancia del coronavirus, la circunstancia de la pandemia y el manejo que ha tenido de Donald Trump de esta situación en la que ya ha muerto una gran cantidad de personas en los Estados Unidos. También, cómo se toma lo que fue el movimiento a partir del asesinato de George Floyd. Va a ser otra de las claves a ver cómo se trabaja eso. Joe Biden, los demócratas tienen en su boleta a Kamala Harris, una mujer que está muy asociada con esa pelea por los inmigrantes, con lo cual la disputa por el voto latino, que es la primera minoría en los Estados Unidos, se ha vuelto también muy importante. Diego, tenemos de todo para mirar de acá al martes.